A Córdoba la construimos todos los días. En el departamento Juárez Selman, el vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo Manuel Calvo, supervisó en Alejandro Roca el desvío del tránsito pesado que resolverá un viejo problema de la localidad. Además, en La Carlota visitó la obra de construcción de una nueva escuela proa para formación tecnológica de estudiantes secundarios. Obras de fuerte incidencia social ejecutadas por la provincia. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos hacemos.